Ernesto, llega a la segunda victoria fuera de casa de la temporada, partido muy serio de equipo, ¿cuál es tu relación sobre el partido? Bueno, pues ya comentábamos que hoy era una final, no había otra cosa que no fuese ganar tres puntos, lo hemos hecho de una manera muy sufrida porque delante teníamos un rival que ya dije en la previa que no está aquí por mérito, yo creo que es un equipo con muy buen trabajo de cuerpo técnico, con muy buenas jugadoras y que más pronto que tarde van a estar arriba, así que era un partido clave, si ellas consiguen victoria iban a engancharse a esa lucha por la salvación. Por nuestra parte hemos hecho un gran partido, hemos estado muy serias en todo momento, hemos metido la que teníamos que meter, además hemos tenido un par de ellas bastante claras y con un trabajo coral bestial en tareas defensivas, pues nos llevamos tres puntos, como bien dice la segunda victoria fuera de casa, no llega muy tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, así que con muchas ganas de volver ahí a Pinilla para seguir dando todo y seguir con estas buenas sensaciones porque el equipo está ahora mismo a un nivel de confianza y de credibilidad en lo que se hace muy alto. Hablabas de una cosa que hemos comentado muchas previas, que era la solidez defensiva, hoy se ha demostrado que a partir de la solidez defensiva con que te entre una ganas el partido y creo que esa ha sido la clave del encuentro. Totalmente, nuestro equipo está hecho para defender a muerte siempre, el problema es la fase de liga que no hemos defendido a muerte y eso nos ha pesado mucho. Y defensa no es línea defensiva, defensa hoy ha empezado con Sonja y Angie, que han hecho más kilómetros que muchas otras jugadoras y eso te marca que si las dos que más arriba tienes están corriendo todo el partido, están presionando, igual que Nora, igual que María, igual que Lucía, Leiby, Midori, Sara, es que hoy tienes que nombrar a todas, se nos lesiona a Tati, entra Delia y entra con una seguridad brutal. Hoy ha sido un equipo, esa solidez defensiva ha sido incluso de las que estaban en el banquillo, estaba el partido ya en el descuento y todas las banquillas estaban celebrando cada balón que recuperamos. Eso denota que hay cohesión, que hay credibilidad y que hay unión para sacar esto adelante y seguir con esta misma línea para seguir sumando puntos. Perfecto, muchas gracias. Gracias.